En esos portales web oficiales, en esas sedes electrónicas, se incluirá un acceso al registro electrónico que nos permitirá rellenar los formularios que necesitemos, anexar los documentos que hagan falta para iniciar nuestras solicitudes. Entonces, como respuesta a ese proceso, la administración, de forma automática, nos devolverá un justificante electrónico, que normalmente será imprimible, y que incluirá un código de comprobación que me permitirá en el futuro acceder a mi expediente, comprobar que hice la solicitud correctamente, ver cómo va e incluso cuando se resuelva saber qué ha pasado con ella. Todo ello, como decimos, por medios puramente electrónicos. Muy importante destacar que para poder iniciar un procedimiento, el ciudadano tendrá que identificarse de forma clara con un identificador digital. En la transparencia podemos ver impreso el logotipo del DNI electrónico, que es uno de los medios electrónicos accesibles para que los ciudadanos puedan identificarse. Hay otros muchos, pero este es el más extendido y el más importante a día de hoy. Una vez la solicitud del usuario ha llegado a la administración, la propia administración tiene que iniciar su tramitación interna. Pero claro, antes de esto, tendrá que intentar cooperar. ¿Qué quiere decir que tendrá que intentar cooperar? Bueno, si recordamos en el principio del videotutorial, veíamos que el ciudadano tenía que desplazarse para recabar todos sus documentos, todos sus papeles, todos sus datos entre las distintas administraciones antes de poder presentarlo en la propia universidad. Aquí el proceso cambia. El ciudadano ya no ha tenido que ir a recabar nada, sino que él ha iniciado su solicitud. Y ahora es la administración sobre la que recae el peso de tener que ponerse en contacto con el resto de administraciones para recabar los datos de su usuario que sean necesarios para este procedimiento electrónico en concreto. Siempre y cuando, y esto tiene que quedar muy claro, el ciudadano haya expresado su consentimiento en su formulario de solicitud. No se pueden hacer intercambios de datos entre administraciones sin el consentimiento inequívoco del ciudadano. Bien, estos intercambios hay que verlos por un lado hacia las otras administraciones, es decir, si necesitamos conectarnos a la Tesoría y la Seguridad Social para recabar datos de vía laboral debemos de hacerlo, si necesitamos conectarnos a la Agencia Tributaria lo haremos, etcétera, etcétera. Pero también es fundamental destacar que este concepto de cooperar, intercambiar información, interoperar a fin de cuentas, también es muy importante de puertas adentro de una misma administración. En administraciones grandes es posible que la información de los ciudadanos esté muy distribuida entre distintos departamentos o unidades y ponerla en común y accesible para los procedimientos que sean necesarios, no siempre es simple, pues esto también hay que llevarlo a cabo. Por tanto, necesitamos incluir esos dos conceptos. Por un lado, la interoperabilidad intraadministrativa, es decir, dentro de mi administración, entre las distintas unidades, y la interoperabilidad interadministrativa entre distintas administraciones, lo cual implica cesión de datos y que muchas veces se articula en base a convenios bilaterales. Una vez la administración ya ha recabado todo lo que necesita, el propio personal interno tramitará ese procedimiento. Pero ahora ya no manejarán papel, ahora ya no se enviarán documentos por correo interno, sino que esa información estará puesta a disposición de los funcionarios que tienen que tramitar a través de aplicaciones específicas de gestión interna, lo que llamamos gestores de trámites, para revisar los documentos, incluir nuevos documentos en el procedimiento si eso hiciese falta, y que al final toda esa información esté siendo accedida y guardada en el archivo electrónico de esa organización. Nos olvidamos de papel y pasamos a una gestión puramente electrónica de los documentos. Esos funcionarios, por supuesto, que están encargados de tramitar, también tendrán que identificarse unívocamente, probablemente a través del DNI electrónico o de otro identificador que su administración los provea, de tal forma que sólo ellos, sólo los que tienen capacidad para hacerlo, puedan acceder a la información de ese trámite. Surge, por tanto, el concepto de gestor de trámites y el concepto de portafirma electrónico, como aplicación que permitirá firmar de forma electrónica todos los documentos que sean necesarios en un procedimiento administrativo, o incluso aplicación que permitirá aglutinar todas las firmas, todos los documentos pendientes de firmar, para un gestor o para un director de un departamento. Una vez ya se ha tramitado internamente todo el procedimiento, y el mismo está a punto de acabar, es importante destacar que en ese momento, antes, en cualquier momento del procedimiento, el ciudadano puede acceder a su expediente. Esto es una gran diferencia con la tramitación convencional. Es decir, aquí, en cualquier momento, el ciudadano va a poder acceder a la sede electrónica de la administración y a través de ese código de comprobación que le devolvió el registro electrónico cuando presentó su solicitud, pues podrá acceder a su expediente, podrá ver los documentos que presentó, podrá descargarse copias de los mismos, e incluso, si el procedimiento así lo permite, podrá descargar copias de los documentos que se hayan generado durante el trámite del procedimiento. Una vez acabado, la administración resuelve. ¿Cómo se resuelve? Pues ya no se envía a un papel, sino que lo que se hace es notificar de forma electrónica al interesado la resolución del procedimiento. Esta notificación, a día de hoy, pues se suele practicar de dos formas distintas. O bien a través de la dirección electrónica habilitada, que es un portal web común que ofrece la Administración General del Estado para cualquier otra administración que necesita notificar, o bien por una comparecencia, por lo que se denomina una comparecencia, del ciudadano en la sede electrónica de esa administración que está tramitando el procedimiento, que no sería más que acceder a esa sede electrónica autenticándonos con nuestro identificador electrónico, por ejemplo con el DNI, y acceder al contenido de esa notificación. De tal forma que ya no tenemos que recibir ninguna carta ni ninguna información en papel. En función de la naturaleza del procedimiento, también es posible que no recibamos una notificación electrónica, sino que esa información sea publicada en los tablones oficiales o en el boletín oficial de esa administración pública a través de la sede electrónica. Por tanto, vemos unos beneficios claros. Por un lado, la eliminación del papel y las colas, una oficina virtual única 24x7, abierta a todo el mundo a través de Internet, una administración en línea para todos los ciudadanos, es decir, ya no dependo de desplazamientos, ya no dependo de mis posibilidades concretas, sino que si tengo una conexión a Internet, si tengo acceso a la red, puedo tramitar con la administración. Va a haber una mayor eficiencia y una mayor productividad, resultado de eliminar el papel por un lado, que siempre implica esa manipulación y esos flujos de gestión lentos, pues ciertos retrasos, y por otro lado no va a haber esos envíos en papel, luego también estamos quitando días a los procedimientos con total seguridad. Y muy importante el último punto, estamos fomentando la colaboración entre las administraciones. Con la tramitación en papel, pues cada administración es muy dueña de lo suyo y le da un poco igual lo que hagan las demás. Pero aquí cuando hablamos de administración electrónica, ese concepto ya no vale. A todos nos interesa ponernos de acuerdo. Hoy por ti, mañana por mí, es decir, hoy yo necesito que tú me envíes esta información y mañana tú requerirás que yo te envíe otra. Por tanto, es un beneficio para todos, por tanto, debemos colaborar. Como resultado final de este videotutorial, mostramos una transparencia en la que quiero o intento que quede claro cuál sería el concepto global de un trámite electrónico. La idea, por un lado, de que el ciudadano presenta su solicitud a través de la sede electrónica de la administración. Este procedimiento, una vez iniciado, pues es tramitado por todo el personal interno de la misma. Se generan documentos que se van guardando en expedientes y en el archivo electrónico de la administración. Incluso se intercambian documentos y datos con otras entidades, con otras administraciones. Y finalmente, se notifica la resolución de este procedimiento al ciudadano. Esto es todo. Gracias por vuestra atención.